El tema de la recuperación de la banda de música y bueno, hemos renovado ahora, ahora no, hace ya unos meses, la Escuela Municipal de Música. Al parecer ha habido gente que está molesta porque la empresa que justamente se ha llevado el contrato es de fuera. Pero bueno, habrá que ser muy sigilosos. No tengo información de última hora. Es que se ha llevado el contrato y la empresa que estaba prestando el contrato en el municipio de Ancuero, porque la empresa que había sido licitada no ha podido seguir con la licitación. Ah, pues mira, pues esa información yo no disponía de información. Pues mira, pues me alegro porque la gente estaba muy contenta con esa empresa y bueno, yo lo que quería trasladar aquí es, pues eso, que si hiciese un seguimiento de la anterior porque la cabella funcionaba muy bien y que en cualquier caso, una de las pretensiones mías y de lo que vamos en el programa electoral de la Nación Europea Española. Y me consta también que el Partido Socialista, y no recuerdo si el resto de los partidos políticos, está también recuperado la banda de música. Porque no es una cosa muy castiza, muy nuestra, muy de toda vida, y bueno, pues genera un aprendizaje a los niños que ya los tenemos en la escuela para relacionarse con la música y creo que es una buena forma de socializar y de generar buen ambiente en el pueblo. Quizás no es el ambiente de los sábados por la noche, pero sí es un ambiente, pues muy atractivo para los visitantes. Os invito a que se lleguen en esa dirección. Lo mismo que también invito a que se mueva ficha con respecto al tema de la grabación de los plenos. La legislatura anterior, yo apoyé alguna iniciativa que hubo en ese sentido y entiendo que habrá que buscar la fórmula, si a través de una asociación o a través de sí, porque si hay una prestación desarrollada a través del ayuntamiento, no sé cómo, pero la verdad que he dado una vuelta porque la vez anterior parecía que el equipo de gobierno actual estaba en esa dirección, yo creo que es el momento de empezar a dar pasos adelante en ese sentido. Están mirando presupuestos para poderlo.